Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Hoy me encuentro en Unucma, Yucatán. Un pueblito pintoresco muy bonito, cerca de Cizal, cerca de Mérida, unos 20 minutos. Y bueno, obviamente vine a pasear un ratito. Ahorita les haré un paneo para que vean la iglesia y demás. Pero lo que hoy te quiero platicar, hoy quiero que hablemos muy sinceramente. Porque hoy quiero que hagas un trabajo de reflexión. Hoy el trabajo es para que revises tu semana. Para que proyectes cómo va a ser tu lunes, tu martes, tu miércoles. Pero sobre todo, para que haya una conciencia en ti de lo que tienes que cambiar. Normalmente estamos pensando en que ya tenemos un plan y el plan se va a cumplir. Tenemos pensado que cada cosa que decidimos debe de ser. Y como te lo he dicho en otros videos, nos falta la flexibilidad. Es bien importante entender lo siguiente. Si no tienes flexibilidad, eres rígido. Y lo rígido y lo rígido se rompe. Y si se rompe no sirve. Te toca a partir del día de hoy comenzar a planificar tu semana, tus días, tus proyectos con flexibilidad. Tienes que tener claridad de que las cosas no son perfectas y de que tú haces lo que puedes. ¿Cómo puedes ir con lo que tienes? Dejar de estar deseando que fuera diferente y enfocarte en lo que sí es. Cuando tú comiences a enfocarte en lo que sí hay en tu casa, en los recursos que tienes, en el estilo de vida que manejas. Cuando comiences a enfocarte en el punto de partida donde estás, entonces auténticamente podrás moverte de ahí. Y esto conlleva a que hagas silencios, a que te calles internamente cuando empiecen las quejas, las críticas, el sufrimiento. Porque es muy fácil que perdamos de vista lo que debe de ser. Y lo que debe de ser es tu felicidad, tu bienestar, donde estés y como estés. Es decir, nunca pierdas de vista que de ti depende ser flexible para poder alcanzar todo lo que deseas. Si tú no tienes esa capacidad de ser flexible o ese deseo de ser flexible, automáticamente, automáticamente, pues te estás metiendo el pie. Te toca, te corresponde, ¿cómo puedo decir? Elegir, elegir avanzar, elegir proyectar, elegir crecer. Si tú no quieres vivir diferente, sigue frustrándote, sigue eligiendo no moverte, sigue eligiendo quedarte como estás. Pero si tú quieres vivir bien, estar tranquilo, controlar tu ansiedad, controlar tu estrés, tienes que aprender a ser flexible. Entonces, ¿cómo vamos a ser flexibles? Paso número uno, acepta que no controlas nada. Acepta que no tienes el control de absolutamente nada. Paso número dos, tienes que comenzar a hacer planes que tengan posibilidad uno, posibilidad dos y posibilidad tres. Es decir, planes que te permitan movilizarte para llegar a la misma meta. Si no se pudo por aquí, se puede por acá o por acá. ¿Estamos de acuerdo? Y el paso número tres, es ve a la acción siempre aceptando que hay una posibilidad de que sea un no resultado. Ve a la acción siempre abierto a la posibilidad de que ese no sea el camino. Pero ya estás yendo a la acción. Si a la primera no saliera bien todo, ¿cuál sería el chiste? El chiste es que te enfoques, que te enfrentes, que salgas adelante. Entonces, número uno, controla tu respiración. Acuérdate de los ejercicios que te he enseñado, el de apretar el puño y soltar mientras respiras y contienes la respiración. Es una maravilla para hacerlo todo el tiempo, porque eso te devuelve a ti. Dos, pon mucha atención a cómo te sientes con las cosas. Tu instinto sirve para protegerte y para cuidarte. Pero a veces le ponemos demasiada atención al instinto y lo interpretamos como nos conviene. Y esa interpretación comúnmente cae en el miedo. Y tres, elige moverte sabiendo que hay una gran posibilidad de que sea un no. Te dejo un abrazo muy grande. Vamos a cerrar el video aquí. Recuerda, si no te mueves, te mueres. Y tienes que elegir vivir. Tienes que elegir seguir adelante. Te toca la chamba. Estaría padrísimo que alguien más lo haga y nos resuelva todo, pero no. Te toca la chamba, te toca ser una persona humilde en el sentido de aceptar que eres un granito de arena en este inmenso universo. Y que como tal te toca hacer lo que puedas haciendo ese granito de arena. Te toca aceptar que también eres parte del universo. Por lo mismo eres total y absolutamente poderoso, poderosa y capaz de lograr lo que deseas. Pero también te toca aceptar que hay un poder interno que no estás usando. Que es el uso de la conciencia y de la razón. En el momento en que elijas usarlo, nada te va a poder detener. Te dejo un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Eso recuerda, el paquete de promoción de las terapias sigue por ahorita estable. Yo creo que ahora en agosto ya voy a cambiarlo a otro sistema. Pero por ahora tú pagas cuatro y yo te regalo la quinta. Cualquier pregunta, cualquier duda, escríbeme en mi correo electrónico que aparecerá acá o acá. Y ya sabes, como siempre, estamos en contacto. Cuídate mucho. Nos estamos viendo. Y voy a mostrarte tantito de sisal. Digo, perdón, un nukma. Para que veas este maravilloso lugar. Saluden, saluden. Ahí está la iglesia. Y este se hizo caldito. Así que espero les haya gustado mucho. Hasta luego. Bye.